Y ahora, este es el sabor con el famosísimo Monchi Jr. y el internacional Yo quiero tener tus besos, yo quiero tener tu calor Yo quiero tener tu cuerpo, me llene de mucha emoción Yo quiero tener tus besos, yo quiero tener tu calor Yo quiero tener tu cuerpo, me llene de mucha emoción Jonathan Moreno, DJ La Sombra Mix Allá en Nueva York Jejepa, jejepa Y dice Para que me lleves, me lleves, me lleves al paraíso Para que me lleves, me lleves, me lleves al infinito Para que me lleves, me lleves, me lleves al paraíso Para que me lleves, me lleves, me lleves al infinito Al infinito Y porque no podría faltar Yair Portoso Sonido Zeus El pequeño gigante de Chinón B marca de Chinone, bro Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Yo quiero tener tus besos, yo quiero tener tu calor Yo quiero tener tu cuerpo, me llenes de mucha emoción Yo quiero tener tus besos, yo quiero tener tu calor Yo quiero tener tu cuerpo, me llenes de mucha emoción Tócale, tócale, tócale Para que me lleves, me lleves, me lleves al paraíso Para que me lleves, me lleves, me lleves al infinito Para que me lleves, me lleves, me lleves al paraíso Para que me lleves, me lleves, me lleves al infinito Al infinito, al infinito